Dejadme pensar. Y entonces me fui a ver al presidente de una caja de ahorros de Sevilla, que es amigo mío, y fui a verlo, a decirle, a venderle, en vez de venderle la burra, a venderle el caballo. Decirle, oye, mira, hay una oportunidad de oro, que puede ser esta, es la publicidad más barata que puedes encontrar nunca. A mí déjame en paz con tus caballitos y sus historias y no sé qué. Y además basta que seamos amigos para que luego me digan que si resulta que te he favorecido. Que no, que no, que esto te lo digo. Mira, te voy a traer. Total, que pucho, 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 le convencí. Le convencí y ese año se pudo celebrar SICAP gracias a que se consiguió ese patrocinio. Y además conseguimos un patrocinio con una cantidad notablemente mayor a la que nos daban el anterior. Con lo cual hicimos ahí un doblete. Con ocasión de eso, Ignacio Candado, siendo presidente, me dio en SICAP un homenaje ganadero, pues en agradecimiento a lo que había pasado.